¿Qué tal amigos en MSN Latino? Aquí Jorge Kecklin presenta un clip rapidito de lo que ha sido la temporada del 2014 para Renault Sport, incluyendo las copas Clio, sobre nieve, sobre hielo, hasta la Fórmula 1, incluyendo también el lanzamiento del CR3, que es por Jean Ragnotti, el campeón de la Renault. Corrimos juntos con él en la temporada de 1975 en Francia. Fuimos adversarios y rivales y grandes amigos con Ragnotti. Y aquí viene entonces el segmento para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!